Ahora si se escucha papá Te tengo en cuenta soltando latido Pensando en maqueta creando sonido Mi mente esta muerta despierta motivo No existe silueta que pueda lo mío Son marionetas detrás de los ritmos Firman un contrato, no hablan lo mismo Seguimos intactos, grabando entre amigos Pegué unos contactos, jodido vecino Camino en tu barrio, a tu dealer lo ligo Volándome el cráneo, preparando Smirnoff Todo lo contrario a ese cheto vacío Vacío, ese cheto vacío Este estilo latino, matinan a mí no me pegaron No, parlo como pirro en parlante fino No me la cuenten al menos a mí no No, 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 no Al menos a mí no si domino mi flow Oh, 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 oh Y na, 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 na Al menos a mí no si domino mi flow Y na, 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 na Na, 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 na Que tengo en cuenta Mi mente está muerta Telling Please Cállense la boca Miga Larguen otra rola Digna Por más Que hablen De ser We're real Hagan Acciones Para Sufría Gia Para mí no vale si la cuentan como quieren Demasiado flojo en sus papeles Demasiado grano en sus carteles Se la dedico a todos tus seres Todo lo que quieren tener se puede tener Pero así no se puede 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 No se puede